Estamos en vivo en DEF TV y por supuesto en un programa como este dedicado al agua. No podía faltar nuestra columnista en temas medioambientales, Susana Rigós. ¿Cómo estás, Susana? ¿Cómo estás, Muriel? Bueno, y viajaste vos con todo el equipo de DEF TV en persona a ver un lugar fundamental, ¿no? Nos fuimos a corrientes a ver los esteros de Liberá y bueno, vamos a ver ahora un poquito después de imágenes tan rudas. Como vinimos viendo hasta ahora en el programa, creo que vamos a empezar a ver este informe que nos va a levantar un poco el espíritu. Nuestra riqueza, ¿no? Lo que estuvimos hablando. A ver, adelante. La Argentina es un país con incalculables patrimonios naturales y cuenta con una de las mayores reservas de agua potable de la tierra. Un equipo de DEF TV viajó hasta la provincia de Corrientes para contar la realidad que vive un lugar invalorable para la biodiversidad y los recursos hídricos. Los esteros de Liberá, un sistema de humedales únicos en América Latina. Estamos en la laguna Iberá que pertenece a los esteros de Liberá. Los esteros de Liberá son el humedal de agua dulce más importante de nuestro país. Tienen una superficie de 13.000 kilómetros cuadrados. Se lo conoce con el nombre de esteros porque son aguas poco profundas cubiertas de vegetación. El Liberá, que en lengua guaraní significa aguas que brillan, conforma una inigualable red de lagunas, bañados, canales, islas flotantes y tierras altas cubiertas de bosques y pastizales, donde viven más de 4.000 especies de flora y fauna. Este verdadero paraíso natural representa el 30% de la biodiversidad del país. Una de las características de los esteros de Liberá es su altísima diversidad biológica. Reúne alrededor de 4.000 especies de plantas y de animales. Uno de ellos es el carpincho, que es el rodedor más grande del mundo. Bueno, este se trata del proyecto de reintroducción de los hormigueros, acá en Liberá. El los hormigueros es un animal que se extinguió hace algunas décadas, un siglo pasado. La idea es volver a recrear una población en los esteros de Liberá, acá dentro de la reserva. Los animales son liberados y son monitoreados, que es mi trabajo. Monitoreados para evaluar que los animales que son liberados se observen su aptitud para vivir en libertad. Varios emprendimientos amenazan el equilibrio del humedad. Colonia Pellegrini, localidad ubicada al sudeste de los esteros, tiene innumerables desarrollos arroceros, muchos de los cuales fumigan sin control. La contaminación producida pasa al agua, que luego escurre naturalmente hacia las lagunas del estero, generando una cadena de degradación que llega a lo más profundo del ecosistema del lugar. Hay otras actividades también ilegales, como es el caso de Diez Arroceras, que están tomando agua, están robando agua de los esteros, porque no tienen autorización. También hay un procedimiento formal que en ninguno de los casos ha culminado y por eso las estamos denunciando. A su vez, no solamente que bombean agua, sino que esto también implica terraplenes, caminos, nivelación del suelo, fumigaciones, una alteración en el ecosistema que también tiene que ser estudiada para tener o no una aprobación. La preocupación de estar fumigando con avionetas muy cercano a lo que es el poblado generó preocupación en la gente. Sabíamos de lo que pasaba en otros lugares por las afecciones que provocaban los agrotóxicos. Nadie dice que no se plantee arroz, eso es importante. Yo como mucho arroz y todos comemos arroz. El tema es hacerlo en el lugar que corresponde y sin atentar contra el medio ambiente. Porque se toma agua de la laguna Iberá o de los esteros de lo que es el sistema Iberá, se hacen grandes canales, se modifica el ambiente en parte, se toma agua, se riega. Lo que se puede utilizar de tóxico vuelve a la cuenta. Pero no es la única amenaza al equilibrio de la reserva. En los últimos años, una empresa propietaria de tierras en los esteros de Iberá, construyó de manera inconsulta y sin ningún estudio de impacto ambiental, un terraplén utilizado como camino para transportar animales y maquinaria. La construcción interrumpe la normal circulación del agua, rompiendo con el equilibrio natural. TEF TV fue testigo directo de un conflicto que puede ser evitado. Uno no puede, en un lugar que es un humedal, hacer un camino con un terraplén, impidiendo la circulación normal de las aguas, sin haberlo estudiado previamente y sin tener autorización. Este es el caso del terraplén construido por Estancia San Eugenio, que cambió de nombre hace poco tiempo, antes se llamaba Forestal Andina. Es un terraplén de más de 20 kilómetros de distancia que va desde Concepción hacia esta estancia, en la zona del paraje Yajabere. En un hecho sin precedentes, la denuncia contra el terraplén hecha por un solo habitante de Colonia Pellegrini llegó a la Corte Suprema de Justicia. Su reclamo fue escuchado y hoy la construcción debe ser demolida. Defendiendo lo nuestro, como dicen, el lugar de Yajabere, somos nacidos y criados ahí. En el 2005 apareció una gente en la empresa de Buenos Aires, dicen que hicieron una alambrada. Y después el terraplén, el terraplén es una obra muy grande. Y después nos reunimos la gente del paraje, 14 familias que vivimos ahí, y decidimos hacer una denuncia para que ellos pare un poco, porque el terraplén es contraproducente para el paraje. Porque es una zona muy baja y el terraplén que levantaron está como un atajo de agua, e inundaría a todas las poblaciones del lugar. El miedo, terror nuestro, es de que nos quedemos todos inundados y a la vez destruye la reserva natural. La preservación de estos miles de kilómetros cuadrados no debe ser tenida en cuenta como una mera protección ambiental. Los esteros de Liberá son un equilibrio natural perfecto donde podemos encontrar verdaderamente una fuente de vida. Bueno, felicitaciones por el trabajo, Susana. Además, qué hermoso lugar. Realmente increíble. Hay que conocerlo porque es maravilloso. Bueno, impresiones de este viaje, de estar en el lugar, de hablar con la gente, ver la problemática, las potencialidades también, ¿no? Bueno, nos encontramos ante un ecosistema que es único tanto en Argentina como en Latinoamérica. Y es más, está reconocido como un humedal de importancia internacional. Respecto de lo que decía Fabián, ¿no? En cuanto a que en Argentina, digamos, es como que siempre vamos atrás y que no nos interesa y que... Yo creo que en cierta medida tiene razón, pero creo que eso lo vamos a poder superar porque es como que siempre la gente va por delante del Estado. Y creo que esta es una demostración cabal de ello. Pensa que en el medio de semejante humedal, con la importancia que tiene la biodiversidad que tiene, y tenemos unas placas que quizás las podamos ir viendo a medida que hablo, ya que queda poquito tiempo. Bueno, 1.400 especies de plantas, ¿no es cierto? Y en esa discriminación, bueno, son 600 y pico de especies animales. Se permitió que se construyera un camino que llegó a tener 25 kilómetros y atraviesa los esteros. Sin ningún impedimento del Estado. Sin estudios de impacto ambiental. Sin estudios de impacto ambiental y nada por el estilo. Hasta que, ¿qué pasa? La gente afectada se reúne, es la que hace la denuncia y logra así que intervenga la justicia. El caso terminó llegando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó derribarlo ya hace más de un mes y medio y todavía todo sigue igual. Lo mismo con los arrozales, ¿no? Que podemos pensar. Y también hay otras fuentes de riqueza, ¿no? El turismo en un lugar tan bellísimo que da ganas de ir a conocer, ¿no? Es también una fuente de ingresos. No es que no hacer nada, digamos. El tema es hacerlo sustentablemente. Nadie está diciendo que no se plante arroz, por un lado. Y por otro lado, lo que se destaca es que, por ejemplo, los arrozales convocan a muy poca gente, dada la alta tecnología que se tiene hoy por hoy. Mientras que, gracias al ecoturismo, el 80% del pueblo de Colonia Pellegrini, que es el pueblo base de los esteros, vive del ecoturismo. Esa es cuestión de ingeniarse, de protegerlo y tratar de cuidar lo que tenemos, ¿no? Así es. Muchas gracias, Susana. Interesantísimo y muy lindo, además. Nos vamos a la pausa. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!